El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dará una rueda de prensa esta tarde a las 4 p.m. hora de Washington, justo cuando este 20 de enero se cumple su primer año de gobierno. La conferencia de prensa será el noveno evento de este tipo de Biden, según un recuento de Associated Press. En comparación, el expresidente Barack Obama realizó 27 eventos de este tipo en su primer año, mientras que el expresidente Donald Trump realizó 22. En otras informaciones, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, encabezará la delegación del gobierno de Estados Unidos a la toma de posesión del próximo 27 de enero de la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro. Así lo informó la Casa Blanca el martes. Castro fue electa en noviembre para dirigir la nación centroamericana por un periodo de cuatro años hasta el 2026 y sustituye al actual mandatario Juan Orlando Hernández, cuya gobernación ha estado sazonada por acusaciones de narcotráfico y corrupción. Por último, la farmacéutica Pfizer aseguró el martes que los estudios realizados en el laboratorio del tratamiento oral Paxlovid contra el COVID-19 han demostrado que es también eficaz ante la variante Omicron del virus. Según un comunicado, los estudios sugieren que el tratamiento tiene el potencial de mantener concentraciones de plasma muy superiores a la cantidad necesaria para evitar que Omicron se replique en las células. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.